Dramo Caliente como el fuego, al ser mi negra rosa Por eso es que la quiero, mi negra muy sabrosa Cuando bailo con ella, bailamos pegadito Porque a mi negra bella, le gusta apretadito Eres caliente y ardiente como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón Eres caliente y ardiente como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón Sonido, magia, de Mario Mendoza Y la potencia, latina, Fausto, sal Cuando voy a una fiesta, me pongo muy contento Porque mi novia rosa, si tiene movimiento Eres caliente y ardiente como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón Eres caliente y ardiente como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón Eres caliente y ardiente como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón Eres caliente como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón